Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Sus Kongo! ¡Gracias! Oh, look at my... I'm so cute. A-ha-ha-ha-ha! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Oh, no, no! Oh, no, no! Oh, no, no! I'm so cute! Oh, you're getting mine! Dime cómo quitar de mi cuerpo miradas que me desnudan complejo Dime cómo olvidar las noches del terreno de amor